La semana pasada, representantes del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, más conocida como la UNICEF, se reunieron con el Cantón Generaleño para verificar el proceso que realizó la municipalidad para conseguir esta declaratoria. Ivania Carvajal, encargada de planificación del municipio, dijo que la idea era evaluar el proceso final de los planes cantonales de niñez y adolescencias para la acreditación del Cantón Amigo de la Infancia, en el caso de Pérez Celedón. Esta etapa se llevó a cabo con niños y adolescentes en un primer momento y luego con representantes de instituciones, integrantes del subsistema local de protección a la niñez y la adolescencia. La actividad fue una sala de audiovisuales del Complejo Cultural en San Isidro del General. La UNICEF nos envió una representante, en realidad es una consultora, que vino a verificar todo el proceso que se ha dado en el Cantón de Pérez Celedón en torno a la certificación de Cantón Amigo de la Infancia. Esta consultora era externa, vino en primera instancia, se reunió con los jóvenes y chicos que pertenecen al Consejo Participativo del Cantón de Pérez Celedón, para que ellos le contaran de su voz propia y de su realidad, cómo ha vivido este proceso. Posterior a eso, le tocó el turno, digamos, a las instituciones, lo que fue al subsistema local de protección a la niñez y adolescencia, demostrar ya con hechos cómo habíamos trabajado todo el procedimiento. La Municipalidad de Pérez Celedón es una de las 32 que se mantienen en este proceso y se espera que a finales de septiembre o inicios de octubre reciban la comunicación si el Cantón tendrá o no la acreditación. En estos momentos quedamos únicamente, porque el camino lo iniciamos más cantidad de municipalidades y cantones, éramos casi 50, pero conforme fueron pasando los procesos quedamos 32 en estos momentos participando en el certamen. El mes de octubre se tiene como definido para que ya nos llegue, o sea, a finales de septiembre, principios de octubre, la declaratoria, confiando en Dios que todo se ha hecho adecuadamente y entonces estaríamos teniendo ya que ir a San José a hacer el retiro del certificado como Cantón Amigo de la Infancia. En este proceso, dijo que se permitió una gran participación de varias instituciones y también de niños y adolescentes. Pérez Celedón pudo demostrar que la participación ciudadana se puede lograr, es lo primero que demostramos con este proceso, hemos iniciado en 2013, con este proceso nos encargamos de demostrar que sí podemos trabajar los adultos con los jóvenes, ha conllevado mucha coordinación interinstitucional, puesto que el subsistema no es sólo la municipalidad de Pérez Celedón ni el PAN, sino que somos infinidad de instituciones que en estos momentos no estaríamos para decir todos los nombres, pero sí, gracias a Dios, la red que se forma en Pérez Celedón ha sido muy fortalecida y esto ha hecho que ha sido la sumatoria de esfuerzos, no podemos darle un dato económico, pero sí han sido dos años de arduo trabajo. Esta acreditación permitirá a Pérez Celedón tener más proyectos en beneficio a los niños y jóvenes. Cabe indicar que como parte del proceso se creó la política de la niñez y la adolescencia.